Saludos queridos amigos, bienvenidos sean a mi nuevo vídeo. Mi nombre es Equipo Delta y hoy os traigo el horóscopo para este fin de semana y acompáñame que también te diré cuál es la piedra que te va a dar buena suerte. Tu fin de semana signo a signo. Déjame en la cajita de comentarios desde qué país me estás viendo. Yo con gusto te dejaré un saludito y muchas bendiciones. Gracias por ver mis vídeos, gracias por apoyarme, gracias por estar conmigo y si es la primera vez que estás aquí os invito a suscribiros y darle clic en la campanita y si te ha gustado este vídeo apóyame con un like. ¿Cómo va a estar tu fin de semana, Aries? Tienes problemas en tu círculo de amistades y laboral. Activar tu fuerza interior para salir de esta situación. Miendo que cargues contigo la piedra granate que te ayudará a canalizar tus emociones porque eres un signo un poco temperamental y por eso es que te metes en ligeros problemas de vez en cuando. Vamos con Tauro. Tauro, ¿qué nos dicen los astros y las estrellas para ti este fin de semana? Este fin de semana con esa energía y jovialidad que te caracteriza. Tal vez te lleguen algunas noticias que no sean de tu agrado y bueno, con ese ánimo y esa actitud positiva puedes salir airiosa de la situación. Por lo cual, os voy a recomendar la piedra del cuarzo rosado para que mantengas siempre esa conexión con tus emociones. Vamos con Géminis. ¡Mmm, Géminis! Estás como energético. Bueno, salieron dos cartas. ¡Dichosa! Vamos a ver qué significa. Aquí tu signo tiene dos caras. Vamos a ver qué nos dicen la emperatriz y el tonto. Tendrás un respiro este fin de semana. Sí, señor. Bueno, dedícate a la distracción sana. Deja el trabajo en el trabajo, pero eso sí, pendiente con tus negocios, pendiente con tus metas, pendiente con tus proyectos. Ya que a través de este descanso vas a limpiar un poco tu mente para que generes nuevos proyectos, para que generes nuevas ideas y otorgues esos cambios positivos que necesitas en materia laboral, económica y progreso. Para este fin de semana, la piedra que te va mejor es el ámbar. De esa manera encontrarás la calma, la tranquilidad y el descanso. ¡Cáncer! ¿Qué te dicen? ¡Otro que está energético! ¡Guau! El hierrofante. Bueno, ya nos dicen que escuches tu voz interior. Trata de no ser tan crítico contigo mismo. Supersticioso y algo ilógico acerca de todo lo que te está sucediendo en este momento. Evita ser un poco fatalista ante las situaciones. Aprende escuchar tu voz interior. Aprende a escuchar los consejos de los demás que sean dados para tu bienestar y progreso. Por lo tanto, para ti este fin de semana te voy a recomendar Jade para que mantengas ese equilibrio y armonía entre tus pensamientos. Aquello que estás pensando, que quieres hacer con tus proyectos. A la calma y a la serenidad. Leónianos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Un fuerte abrazo para mis compañeros leónianos. Vamos a ver cómo va a estar tu fin de semana. ¿Qué nos dicen los astros y las estrellas? ¿Para ti cuál es su mensaje? Excelente. Quiere decir que vas a pasar un pacífico fin de semana. Sin novedad, en completa armonía, en paz, rodeado de tus amistades, de tus amigos. Y la vas a pasar muy bien. Si tienes alguna decisión que hacer, estás en el momento adecuado. Por lo tanto, os voy a recomendar la piedra cuarzo citrino. Porque vas a estar rodeado de muchas amistades y no sabemos si hay alguna por allí que nos tiene ciertas envidias. Para que te protejas contra la mala vibración y la envidia y el mal de ojo. Para que reduzcas un poco esa egocentricidad que te caracteriza. ¿Cómo están mis queridos amigos de Virgo? Déjame en la cajita de comentarios cuál es tu signo. Y si estas cartas, si estos mensajes que te traen los astros y las estrellas han conectado contigo. Si no, déjalo pasar. ¿Qué mensaje nos traen los astros para ti? Virgo, déjate de tonterías. Virgo. Os aconsejan a que sea un poco más serio de lo normal. Estás muy distraído. Como temeroso al fracaso. Tienes que enfrentar la vida. Enfrentar todo lo que pasa y lo que va viniendo. Este fin de semana vas a estar un poco sumergido en tus propios pensamientos. Sal de allí la piedra que te recomiendo para este fin de semana. Por lo tanto, la piedra agua marina. Porque la agua marina te va a ayudar a que no seas tan disperso este fin de semana. Porque tienes que concentrarte en tus proyectos, en tu familia. No dormirte en los laureles. Vamos, Virgo. Esta piedra también te va a proteger contra las malas vibraciones y las malas energías de tu entorno. Libra. Los astros y las estrellas para ti este fin de semana. Conéctate conmigo en estas libras. Vamos a ver qué mensajes nos tienen para ti. Vas a salir, vas a estar fuera de tu hogar. Vas a disfrutar un poco de la compañía de tus seres queridos. Toma las precauciones para que no existan sucesos impredecibles. El fin de semana la piedra para ti es el agua marina. Pues te va a proteger de todos esos sucesos imprevistos que puedan acontecer. Vamos con ustedes, amados escorpianos. Conéctense conmigo. Dicen los astros y las estrellas para ustedes. ¿Cómo va a estar este fin de semana? Este fin de semana vas a estar en paz, en tranquilidad, rodeado de tus seres queridos, de tu familia. Sin eventualidad que te saque de tus casillas. Vas a estar relajado. Pleta paz. Así es que a ti este fin de semana. Recomiendo usar el cuarzo citrino para que te proteja de todas las malas vibraciones y las envidias que puedan perturbar tu paz este fin de semana. Mis impetuosos y hermosos sagitarianos. Conéctense conmigo para ver qué nos dicen los astros y las estrellas para este fin de semana. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo vas a estar? Queridos sagitarianos apasionados, vas a pasar un fin de semana muy lleno de amor, con mucha pasión. Toma las precauciones porque este fin de semana vas a estar con mucho, mucho, mucho amor. Y si no tienes pareja, bueno, mucho amor propio para ti. Vas a estar muy enamorado. Sí señor, eso es lo que dicen los astros para ti. Por lo tanto te voy a recomendar para que no te invadan esos pensamientos bajos de energía que de repente te puedan agobiar. Ya que debes estar pasando por un momento de transición y de mucho amor. Así que disfruta del momento. No estés pensando cuestiones que te puedan perturbar tu felicidad de aquí y en la hora. Tienes algunos problemitas que solucionar, pero no te agobies por eso. Que se van a resolver con mucha tranquilidad. Toma la piedra amatista. Te va a ayudar hasta a dormir mejor. Vamos contigo Capricornio. ¿Qué nos dicen los astros y las estrellas de semana? Vas a estar un poco complicado este fin de semana. ¿Qué pasó? Son sentimientos y emociones que tienes que experimentar para salir de esa situación y aprender de ella. Trabajo penoso que estás teniendo. Cambio que tienes que hacer para avanzar. Por lo tanto, cuidado con las decisiones que tomes en este fin de semana. Piensa siempre en positivo para este fin de semana. Y para ese momento en el que estás atravesando, para esa luz que necesitas, cargues contigo una obsidiana. Que puede ayudar a alcanzar un poquito de equilibrio y que se mantenga en un balance. Mis amados acuarianos y acuarianas. Los astros y las estrellas para ustedes este fin de semana. Conéctense conmigo, denme amor al video, denme un like. De esa manera me apoyan para seguir subiendo contenido. Compartan este video entre sus familiares, entre sus amigos. Acuarianos, ¿qué nos dicen para ti los astros y las estrellas? Acuario, te veo de un lugar a otro, haciendo muchas cosas, terminando muchas cosas. Ten mucho cuidado de no sufrir de pérdidas este fin de semana. Así que bueno, haz las cosas con calma, haz las cosas con calma. Por lo tanto, la piedra que te va mejor este fin de semana es la maraquita. Te va a ayudar en esos cambios que vas a experimentar. Y ofrecerte una luz en el proceso de transformación. Te va a proteger de las malas vibras, de las malas energías. Y mantengas ese equilibrio que necesitas. Piscianos, vamos a ver qué nos dicen los astros y las estrellas a mis amados pececitos. Les envío mi cariño, mi saludo especial a todos esos conocidos pisianos que tengo. Los amo con todo mi corazón. Vamos a ver qué nos dicen los astros y las estrellas para ti este fin de semana. Ustedes son tan amorosos que ustedes a veces trabajan por amor al arte. Ese amor al arte va a venir recompensado este fin de semana. Vas a recibir algo de dinero a través de ello. O vas a recibir algún tipo de reconocimiento por el trabajo que has hecho. Puede que de pronto no sea monetario, pero más adelante te va a traer cosas muy buenas. Bueno, mis amados. Para mí fue un inmenso placer estar con ustedes. Compartir con ustedes esta lectura del horóscopo para todos los signos. Si les gustó, los invito a darle like y a suscribirse en nuevos videos. Buena suerte para ti y que el universo te bendiga en plenitud. Nos vemos en mi siguiente video. Hasta luego.